Curiosidades sobre mitología grega y romana Existe una isla en honor a Ícaro, llamada Icaria. Ares es el dios griego de la guerra, representa la violencia, los horrores de los combates, la virilidad, etc. Básicamente es todo lo relacionado a la violencia. Atenea se dice que es la diosa de la guerra justa y de la estrategia en batalla. En la mitología grega se podría decir que se ven dos facetas de la guerra representadas por estos dioses. Sin embargo, en la mitología romana, Marte, el dios romano de la guerra, equivalente a Ares, es un balance entre ambas. No representaba solo una cara de la guerra, sino que abarcaba todos los aspectos, puesto que si bien podía ser violento en la batalla, también podía ser estratégico y más calmado, sin tanto odio o una desesperada sed de sangre como su contraparte griega. De hecho, Marte era el dios más venerado por los romanos. Los Anemoi son los dioses del viento, cuatro para cada punto cardinal y sus estaciones. Bóreas, dios griego del viento del norte y del invierno. Noto, dios del viento del sur y el verano. Euro, el viento del este y del otoño. Y Céfiro, el viento del oeste y la primavera. Y luego estaba Eolo, el dios de los vientos, el cual controlaba todos los vientos y vivía en la isla de Eolia. Como ya todos saben, o no, la mitología grega y romana son bastante similares, pero muy similares. Como los dioses, con prácticamente las mismas o muy parecidas cualidades. Pero se diferencian en el nombre, como por ejemplo Hércules. ¿Sabían que Hércules se lo llama así en la mitología romana? En la mitología grega utilizan el nombre Heracles para referirse a este héroe. No todos los dioses griegos son hijos de Cronos y Rhea. Entre los que sí lo son, se encuentran Estia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón y Zeus. Aunque este último no fue tragado por su padre Cronos, a diferencia de sus hermanos. Himnos es el dios griego del sueño, hijo de Nyx, diosa de la noche. Y hermano gemelo de Thanatos, dios de la muerte sin violencia y sin sufrimiento. Y si no me equivoco, Thanatos es el mayor. En la mitología grega y romana, muchos pensarán que no existen diferencias entre ambas, excepto los nombres. Pero lo cierto es que hay pequeñas pero grandes diferencias. Personalmente, creo que la principal diferencia es en el hecho de que los romanos se centraban más en lo bélico. Todo se basaba en el honor y la disciplina. De hecho, como dije antes, el dios más venerado por los romanos era Marte, el dios de la guerra. Además, tengo entendido que los dioses no tenían mucha relación con los mortales o semidioses, por ejemplo con los héroes. En la mitología griega, los llamados héroes eran un tema importante e impresionante. A todos les sonarán los nombres de Perseo, Teseo, Heracles, Odiseo, etc. Sin embargo, solo dos de estos tienen su equivalente romano, Odiseo como Ulises y Heracles como Hércules. Esto debido a que los romanos no le daban tanta importancia a los héroes. ¿Por qué? En lo personal, supongo que es porque todo eso que hacían esos semidioses era lo que se supone que debería hacer cualquier guerrero romano. No había alguien mejor o diferente del resto solo por sus hazañas, así que nadie le sorprendía o miraba a estos semidioses como fenómenos. Desde un inicio, todos eran entrenados de la misma manera, con disciplina, honor y fuerza en batalla, como todo guerrero romano. No sé si me expliqué bien, creo que no, pero bueno. De todas formas, es interesante ver que sí existen diferencias, es como si los romanos fueran más serios que los griegos. Incluso no sé si decirlo de esta manera, pero se podría decir que eran más crueles. Aunque bueno, también es cierto que los griegos tenían sus pequeños momentos de crueldad. Por ejemplo, Poseidón en la mitología griega es el dios del mar y todo lo relacionado con ello. Cuando quería, podía ser cruel y malvado, pero no tanto como su contraparte romana, ya que Neptuno no tenía tanto control sobre sus poderes, o sí, al estar tan relacionado con el mar y todo eso, a veces los sentimientos o emociones del dios repercutían en ello, ocasionando inundaciones, tsunamis, catástrofes, etc. Por eso también los romanos lo veneraban, entre comillas, dedicándole ofrendas, templos, etc. No sé si por admiración, más bien por miedo, puesto que no les convenía tener a este dios en su contra. Otro ejemplo podría ser el dios del sueño, Hypnos. En la mitología griega es solo eso, el dios del sueño profundo. Obviamente tiene sus intervenciones e historias particulares, pero creo que nada muy drástico como su contraparte romana. Somnus era tal vez un poquito más cruel, como en algunos relatos en los cuales aquella persona que dormía en el trabajo, o sea cual sea, ya no despertaba. Claro que dormir no era el problema, sino hacerlo en una situación en la que se supone que no deberías dormir. Pero bueno, esas son algunas pequeñas diferencias. Hasta aquí, estas fueron las curiosidades sobre mitología griega y romana. Espero les haya gustado y no olviden apoyarme. Gracias.